De 553, es decir, el 3.43 por ciento, y de los 300 distritos sólo se tienen que anular cinco, o sea, elecciones para repetirse o para, sí, repetirse, cinco, el 1.66. Y les puedo decir dónde, de los 300, no me corresponde a mí, pero… Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Zongolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana, un distrito de Tijuana. O sea, son estos distritos.